A través de las redes sociales de la Academia de Artes y Ciencias y Minematográficas, se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de la actriz nativa americana y activista Sachin Lidlfeather, quien saltó a la fama en 1973 al rechazar el Oscar a Mejor Actor en Nombre de Marlon Brando por su interpretación de Vito Corleone en la película El Padrino. Sachin Lidlfeather, activista de los derechos civiles de los nativos americanos, que rechazó el premio a la Academia al Mejor Actor de Marlon Brando en 1973, muere a los 75 años. Se puede leer en esta publicación. De acuerdo con información de CNN en Español, la artista había formado en enero del año pasado en una publicación de Facebook que tenía metástasis de cáncer de mama. Nacida bajo el nombre de Marlee Louise Cruz, el 14 de noviembre de 1946 en Salinas, California, en los Estados Unidos, Sachin, además de actriz monetivista de los derechos civiles de los pueblos indígenas, era en parte descendiente de los apaches, yaqui y pueblo por parte de su padre, mientras que del lado materno era descendiente de franceses, alemanes y holandeses.